No me puedo resistir Si voy a seguir Subiendo me falleciera No voy a irme No me puedo resistir Si voy a seguir Dos años que van pasando Pero no hay tanto de esperar Yまだ no me puedo resistir Estudiendo me falleciera Estudiendo me falleciera No voy a irme Fin Rothen No voy a irme Ninaga Los años que van pasando Con balada Sin�로 quiero Subiendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!